Bien, pues muchas gracias don Horacio, Horacio Ceruti por concedernos esta entrevista dado que usted es especialmente conocido por su libro acerca de la filosofía y la liberación pues quisiera empezar esta entrevista que tiene como objetivo más bien hacer un repaso sobre su trayectoria intelectual planteando unas cuestiones sobre la taxonomía que establece usted allí que yo creo que más o menos ha sido la más aceptada, o la más objetiva de todas las que se han propuesto acerca de las filosofías de la liberación con las cuatro corrientes, la ontológica, la analítica, la historiográfica o histórica y la crítica la principal pregunta que tengo es, ¿cuál es la diferencia exactamente que hay entre la corriente crítica y la corriente historiográfica o histórica? en la medida en que usted luego en su desarrollo filosófico pues también ha reivindicado la importancia de la disciplina la historia de las ideas filosóficas en América Latina, que es un trabajo que ya hizo en su boca Leopoldo Ceai que también estuvo realizando luego posteriormente Roig, a quien usted sitúa en la corriente historiográfica y también hasta qué punto la principal discrepancia respecto, por ejemplo, de los analécticos Scanone, Dussel, no es tanto metodológica aunque evidentemente hay muchas diferencias en cuanto al método cuanto más bien política en el sentido de que usted forma muchísimo más crítico desde el encuentro en Salta y demás con el peronismo y con lo que es el populismo frente a los coqueteos en el caso de Scanone más acusados que en el caso de Dussel respecto del fenómeno populista que ha seguido teniendo sus coletadas en los últimos años Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar un momento en cuanto a la primera pregunta, en realidad no hubo distanciamiento entre la posición historicista y la posición problematizadora sino que más bien lo que había era énfasis quizás poner más énfasis en un caso en la dimensión histórica y en otro caso en la dimensión de las preguntas, los cuestionamientos que en esa coyuntura era necesario hacer pero indudablemente estas dos versiones que se pudo detectar en momentos, vamos a decir, iniciales estuvieron íntimamente articuladas y fueron en el sentido completamente complementarias eso tiene que ver también con bueno, como surge este proceso de investigación buscando determinar posiciones, etcétera aclarar posturas, en fin y eso me dio resultado en su momento pero en ninguna ocasión se trató de plantear abismo, digamos sino posiciones en ese caso complementarias en segundo lugar respecto de esta cuestión del peronismo y de cómo colocarse sobre el peronismo es un problema altamente complejo en el sentido de que bueno, exigía particularmente en esas coyunturas específicas atenerse a lo que se estaba viviendo o sobreviviendo en cada ocasión y entonces ahí había variantes que había que examinar bueno, cómo será la complejidad de este fenómeno del peronismo que ahora estoy desarrollando un curso y que hacía algún tiempo que quería hacer sobre las filosofías y el peronismo buscando que se analice con todo cuidado todos estos matices y estos posiciones incluso cambios de posición del mismo Juan Domingo Perón respecto de las propuestas que que hacía entonces creo que eso es un tema que fue muy importante en esa coyuntura y que sigue siendo muy interesante en este momento especialmente como elemento para para precisar que se buscaba que se pretendió en que se digamos se metió la pata y en que podría plantearse las cosas de de otra manera y además también para ayudarnos a comprender la presencia y los antecedentes del Papa actual que también es un aspecto muy importante en este contexto un texto que a mí me parece muy interesante es el de hace una metodología de la historia de las ideas filosóficas en América Latina en el que usted propone un método materialista simplemente por por dar un poco la vuelta a la idea de en qué consiste exactamente una historia materialista en qué se diferencia de una historia materialista podría marcarme cuáles son las diferencias entre su método y por ejemplo el método que a través de José Gaos pues insufla buena parte de lo que es la historia de la filosofía en México y sobre todo me gustaría saber cuál es su posición en relación a lo que parece una cosa endémica en la mayor parte de nuestros países de habla hispana que es el carácter chauvinista y muy provinciano de las historias de la filosofía en español de la forma que en España pues los españoles prácticamente solamente hablan de escolásticos y filósofos españoles incluso dejando de lado por ejemplo Alonso de la Veracruz que en aquella época pues era español entre vamos formalmente sirvo de la corona española y hasta qué punto esta disciplina de la filosofía de la historia de las ideas filosóficas en nuestra América pues plantea una alternativa distinta en el contexto actual donde ya incluso pues la la filosofía en América Latina o en nuestra América no solamente se circunscribe a lo que se publica en español sino que con la emergencia del pensamiento chicano en Estados Unidos pues estamos viendo la aparición de muchos filósofos que beben de tradiciones hispanas pero que sin embargo escriben en inglés también con la gran penetración que ha obtenido aquí en México y en Argentina también a través de Bungen de la filosofía analítica con lo que se conlleva de escritura en inglés en fin ¿cómo se continúa haciendo una historia de las ideas filosóficas en nuestra América o en América Latina o como queramos llamar estas coordenadas geográficas y políticas en un contexto post-nacional y sobre todo en el cual el idioma español puede que no sea el prioritario? Bueno son varias preguntas muy importantes no sé si voy a poder acabar de mente con todas pero intentemos en primer lugar esto de la historia materialista de las ideas fue una manera de provocar diríamos un análisis plenamente contextualizado de coyuntura espacial y temporalmente situado para no diríamos idealizar ideas sino más bien ver cuáles eran estos procesos de reflexión procesos de elaboración discursiva de argumentación que se hacían en coyunturas específicas y con intereses ideológicos políticos etcétera que no pueden ser dejados simplemente de lado entonces esto sería un punto clave y ahí por supuesto sigue siendo el aporte de José Gaos muy valioso porque Gaos también se dedicó a mirarlo de diríamos de esa manera aunque no lo denominó de esa manera entonces ese creo que sería un aspecto interesante a considerar en segundo lugar respecto de la situación actual de la reflexión filosófica creo que seguimos teniendo una gran carencia que es el desconocimiento de lo que se hace tanto en los países hermanos como incluso al interior de los mismos países entonces si aquí en México empezamos a hablar de lo que se está reflexionando filosóficamente en Colima o en Querétaro o en Monterrey o en Puebla bueno creo que se sabe muy poco y eso es una parte que tiene que incorporarse al debate y por otro lado la necesidad de estudiar el pensamiento elaborado en la región yo por eso desde hace ya varios semestres he puesto mis cursos bueno filosofía paraguaya filosofía cubana filosofía chilena etcétera ¿no? y es sorprendente que incluso llegan estudiantes de sus propios países y no conozcan a veces de los propios países no tienen idea y de otros países ni siquiera tienen idea de donde queda el país en el mapa del que estamos hablando entonces verdaderamente es sorprendente el asunto y luego esta diríamos perdón que lo diga en esos términos creo que un poco forma parte de eso una cierta moda de que lo que no está escrito en inglés no repercute bueno está bien sin embargo cuando empezamos a ver lo que se hace y lo que se está haciendo pero que apenas circula en la región se queda uno con la boca abierta la importancia de los trabajos epistemológicos que se han desarrollado en Bolivia que se están desarrollando en Paraguay que se están desarrollando en Perú lo que se está haciendo en Chile etcétera etcétera y sobre eso que se sabe muy poco y hay que ponerse a trabajar seriamente sobre esa dimensión y en eso yo he insistido en una forma casi tozuda y creo que es fundamental hacer ese trabajo porque si no digamos también el diálogo y los referentes es en un mundo ajeno ¿no? y entonces bueno no tengo nada en contra de los aportes valiosos de Guaventura de Sousa ¿sí? pero creo que también tenemos mucho que dialogar aquí al interior o que dejáramos de lado lo de Tanto Dorof sí, está bien pero cuando hablaba del otro nosotros ya habíamos hablado del otro aquí y no cita nadie de aquí entonces vamos vamos a hacer el diálogo en unas condiciones de cierta horizontalidad digamos que más muy interesante la referencia a Paraguay y Bolivia porque son dos países cuya debilidad geopolítica y demográfica pues bueno muy marcado digamos por la historia que tuvieron en el siglo XIX y los diversos que algunos califican subimperialismos de Brasil respecto de Paraguay de Chile respecto a Bolivia han hecho que estos dos países sean como las verdaderas obrejas negras en toda la historia de la filosofía en Hispanoamérica del siglo XX que apenas aparecen como también en España como también esa historia ha estado muy vertebrada creo a mi juicio de manera un poco equivocada a través del el excesivo importancia que se le da a veces a los trasterrados españoles el hecho de que prácticamente ningún trasterrado español importante hubiera recaído en estos países ha hecho que a diferencia de Venezuela donde cayó Garciabaco aquí México Argentina etcétera pues hubieran quedado bastante más opacados bien precisamente en esa línea pues ahí perdón hay algo que se nos me pasó y que tiene que ver con el tema importante de hasta qué punto la cuestión es la reivindicación de filosofías nacionales ah claro no momento porque ahí el problema es si ya ya se ha avanzado en la discusión de estados plurinacionales la cuestión es mucho más compleja que solamente una filosofía nacional inclusive esto que mencionaba antes ¿no? ¿qué tanto de la realidad mexicana se está reflexionando en los Estados Unidos? ah perfecto ¿y qué se puede estar haciendo en inglés? sí el asunto es que el criterio de valoración no vaya a ser ese sino que podamos tener otro tipo de criterios donde quienes tengan de protagonismo o tengan la posibilidad de actuar como sujetos de ese proceso bueno sean reconocidos como tales pues vamos justo en esa línea me gustaría pues recuperar la pues el uso que usted ha dado del concepto de nuestra América que como todo el mundo sabe pues es un concepto acuñado por José Martí que contraponía a la otra América ¿no? en una idea que pues está en Bolívar y están prácticamente todos los padres de la independencia en América Latina que es básicamente la necesidad de unirse bajo patrones culturales religiosos lingüísticos a esta al sur digamos de este continente para hacer contrapeso a un imperialismo que ya entonces se estaba empezando a fraguar y que bueno que a día de hoy está seguramente mostrando las garras de una manera mucho más clara respecto a México ¿no? de eso hay algunos intelectuales que dicen que ojalá México a día de hoy despierte y tome conciencia de su dimensión latinoamericana frente y ojalá respecto a México digamos la por así decir violación que está haciendo Donald Trump o los las viajaciones que está haciendo Donald Trump respecto a México supongan un despertar de la conciencia nacional muy parecido al que tuvo por ejemplo en Argentina la guerra de las Malvinas que fue por así decir el momento en que buena parte de la élite argentina descubrió que por mucho que tuviera alianzas económicas y políticas respecto a los Estados Unidos Estados Unidos iba a apoyar siempre a Gran Bretaña respecto a la Argentina que es lo que está pasando realmente aquí en el caso estadounidense Estados Unidos puede perfectamente o el gobernante de Estados Unidos puede poner sobre la mesa la desaparición del tratado de libre comercio que hasta entonces era soñado como una especie de sueño húmedo por parte de la izquierda anticapitalista neozapatista porque México forma parte de otras coordinadas políticas y sociales en el tema de Nuestra América me parece muy interesante matizar también esto que hemos estado comentando de los subimperialismos dentro del propio continente y como si adoptamos una perspectiva al sur con aquel famoso dibujo del pintor uruguayo que daba la vuelta al continente de tal forma que la punta de Argentina y Chile apuntaban hacia el norte que es el verdadero norte que debe seguir el continente a saber el sur pues simplemente preguntarle por eso ¿cómo se definiría exactamente cuál sea y qué consistiría la definición de esa Nuestra América se definiría a través por ejemplo de criterios ontológicos o de atributos propiedades del tipo el catolicismo compartido la lengua española o la lengua ibérica portuguesa española o quizás lo único que unifica a día de hoy pues países tan distintos entre sí pues eso como puede ser Bolivia y México es la su relación de dependencia y de dominación respecto del Atlántico Norte en fin en qué medida todos los debates que usted ha seguido y que son el origen prácticamente de la filosofía de la liberación entre Leopoldo Cea y Salazar Bondi son prácticamente es verdaderamente el único nexo de unión que hay entre países tan diversos con economías nacionales también tan distintas entre sí más aún si incorporamos a España y a Portugal dentro de esta conciliación claro ahí el asunto es bueno para decirlo de una entrada una nuestra América que todavía no es del todo nuestra y por supuesto una terminología nuestro América que tiene que ver con la necesidad de no dejar fuera a nuestros pueblos originarios y a la tercera raíz terminologías que son claro discutibles y todo pero para decirlo de alguna manera o sea la parte nuestra indígena y lo afroamericano como lo vamos a dejar eso fuera y eso es fundamental para poder entendernos y para poder ir articulando esta unidad esta unidad fue pensada como una unidad confederal pero eso no se ha comprobado hasta el día de hoy y seguimos ahí dando vuelta por el camino ahora ¿es eso una definición esencial? no es una construcción histórica que se puede ir modificando relaborando etcétera inclusive si quisiéramos llamarle a esta nuestra América para tomar una terminología de nuestros pueblos originales a Vialana bueno quizás hay que llamarla una nueva Vialana porque no va a ser la Vialana como fue históricamente solamente sino que ya es una construcción histórica con características muy específicas y a eso es a lo que me parece que hay que prestarle atención y eso creo que fue la gran este el gran aporte y la gran astucia incluso de José Martí de darse cuenta que las cosas no eran así porque sí sino que había que verlas insisto en su dimensión espaciotemporal una serie de libros que a mí me interesa mucho que usted publicó justo en el año 89 el año en que se cayó el muro de Berlín y por decirlo con el famoso dictum de Frederick Jameson pasó a ser más imaginable o concebible el fin del mundo que el fin del capitalismo son los libros ensayos de utopía los tres volúmenes bueno que son cuatro en los cuales usted trabaja la noción de utopía que es un concepto prácticamente clásico en toda la tradición filosófica o sea está por un lado la utopía por así decir en Platón o en Tomás Moro donde se trata de una sociedad perfectamente organizada situada en un marco espaciotemporal inaccesible o inviable y que funciona como una especie de espejo deformado del presente que muestra precisamente las imperfecciones el carácter infecto del presente a través de un futuro un pasado reconstruido nostálgicamente como perfecto por otro lado estaría la noción de utopía más contemporánea moderna como el caso por ejemplo de Bloch con la idea de utopía como una especie de ideal regulativo medio kantiano un principio de esperanza que permite ir mejorando en esa aspiración a la perfección y por otro lado estaría también el concepto que ya no trata de la cuestión de la utopía sino de la toda utopía en Michel Foucault y en autores muy parecidos a este como por ejemplo todos los operadistas italianos posoperadistas italianos que hablan no tanto de la búsqueda de una especie de sociedad reconciliada cuanto ni tampoco de un ideal regulativo que se va buscando sino básicamente encontrar puntos de resistencia o de escape al sistema actual bien en relación ¿cómo se sitúa su concepto de utopía en relación a estos tres o cuatro que he mencionado? sobre todo teniendo en cuenta que usted siempre habla más bien de tensiones utópicas que de utopías en el mundo ideal deseable en el mundo ideal deseable y de la preocupación y de las tareas propositivas en este momento una tensión entre una realidad intolerable y un mundo ideal deseable pero no nos podemos quedar en un mundo ideal deseable esperando que caiga del cielo y no nos podemos quedar tampoco soportando esta situación de manera pasiva y sin hacer nada entonces en realidad es esa tensión la que mueve a un proceso de transformación ¿cómo se puede avanzar en ese proceso de transformación? bueno yo le he dado 800.000 vueltas al asunto y creo que eso pasa por tragredir las reglas del juego del sistema capitalista si eso no se hace nos quedamos siguiendo dando vueltas al interior de la misma jugada aunque aparezca como posiciones muy transformadoras o paliativas o caritativas o como se le quiera llamar esto lo planteando de mi último libro este de cómo posibilitar una sociedad transcapitalista ahí está eso este de alguna manera insinuado por lo menos ahora si me dicen ¿cuál es la receta para construir esa nueva sociedad? no la tengo y no creo que nadie la tenga lo que hay que hacer es probar intentar lanzarse a esa labor y no quedarnos bloqueados esperando insisto que eso llegará algún día o no llegará nunca porque entonces todas esas posturas lo que hacen es despotenciarnos en lugar de enfatizar nuestro potencial protagónico y constructor de alternativas pues la penúltima pregunta al filo justo de lo que acaba de decir en este método de ensayo y error en la búsqueda de una sociedad transcapitalista pues usted publicó ya en el siglo XXI pues una serie de libros como democracia e integración en nuestra América pensando después de 200 años pues uno más pegado digamos a esta década que se puede decir de gobiernos nacional populares de izquierdas en América Latina digo la década que va desde 2006 hasta 2016 con pues el caso de Venezuela Bolivia Ecuador Uruguay Argentina Brasil con diferentes digamos modelos el proyecto fracasado por el pucherazo electoral de López Obrador aquí en México en fin una década que ha dado mucho juego en términos de construcción de nuevas posibilidades organizativas con la concreción de determinados proyectos que se plantearon como puramente especulativos y teóricos en los encuentros alter globalizadores de Porto Alegre etcétera en fin en qué medida pues las concesiones que usted hace en estos dos libros especialmente en el segundo que he mencionado empezando después de 200 años en el que usted hace un repaso de lo que se ha hecho precisamente en estas coordenadas geográficas y políticas en los 300 años de independencia con motivo de los bicentenarios en qué medida qué es lo que se está celebrando exactamente y en qué consisten los días estos tan celebrados como por ejemplo el 12 de octubre si es verdaderamente el día del descubrimiento de América el del encuentro de culturas como propuso Miguel León Portilla aquí en México o es el día de la resistencia indígena en fin qué balance hace usted después de esta década que parece ya conclusa con la muerte de Fidel Castro no sé si la cronificación de la situación en Venezuela con la caída del precio del barril de petróleo la victoria de Macri en Argentina el proceso de impeachment a Lula en Brasil en fin qué balance hace usted de esta década como en este proceso de ensayo y error cuáles son digamos los puntos fuertes de esta década que usted ya menciona en sus artículos y sobre todo cuáles son los puntos flacos de la misma por ejemplo la dependencia entre los hidrocarburos en el caso venezolano o quizás una excesiva descomposición del Estado para el caso boliviano donde hubo un momento en que prácticamente estaba al borde de la balkanización del país en fin cuál sería el balance con sus pros y sus contras de esta década que no obstante ha sido muy beneficiosa para los pueblos en América Latina bueno es muy difícil hacer ese balance en unos segundos pero lo que sí me gustaría subrayar es por un lado que hay que añadir a esos ejemplos que mencionó tenemos el caso de Bolivia Estado multinacional tenemos el caso de los golpes no sé cómo llamarles en Honduras en Paraguay en fin una serie de situaciones sumamente complejas caso Guatemala caso en este momento Puerto Rico en fin aparte de eso creo que el tema central que requiere por supuesto el análisis y el examen de que lo que se hizo lo que se dejó de hacer lo que se prometió y no se cumplió lo que se pudo llevar adelante en términos de realización material lo que se hizo incluso en contra de lo que se estaba declarando en fin hay mucha complejidad en todo esto incluso las últimas elecciones en Ecuador están mostrando esas dificultades creo que el punto neurálgico de todo esto tiene que ver con la organización y la organización por parte de la sociedad está íntimamente relacionado con el proceso de formación de cuadros y sobre eso no se ha trabajado en la región como se debía trabajar se confió más bien en liderazgos en liderazgos carismáticos etcétera con todas las dificultades que eso trae y sí que con esto quiere decir que no son necesarios liderazgos en determinado momento pero que viene después no puede ser la solución reelecciones interminables tampoco sabemos que no es la solución la democracia formal ¿sí? donde entonces usted va vota y después vuelve y bueno si las cosas dieron mal no se pudo hacer nada porque en realidad el poder ha sido delegado o renunciado ¿sí? entonces ahí tenemos un tema que es clave ¿cómo se da y se puede hacer este tipo de organización una organización que efectivamente desde las bases de la sociedad pueda hacer esta transformación a fondo y ese creo que es un punto neurálgico sobre el cual los avances son muy pequeños la última pregunta profundizando en esta cuestión de la transformación de la sociedad y no tanto digamos la conquista del poder por parte de una camarilla de hombres providenciales ¿no? pues me gustaría señalar sus textos sobre cuestiones pedagógicas que son textos quizá pues menos señalados dentro de su bibliografía pero que a mí me parecen muy interesantes sobre todo teniendo en cuenta la crisis que parece ser sistémica en todas nuestras universidades acerca del tanto del modelo del papel que ocupa la filosofía en ellas en las mismas ¿no? pues en todos vamos prácticamente con todas las personas que he hablado aquí en México me han comentado que la situación no está muy distinta de cómo está en España hace un par de años en 2009 2008 el gobierno quería incluso eliminar la filosofía del bacheato en fin ¿cómo ve usted la posición o la relación que tiene la filosofía o la teoría en general porque también usted se dedica a cuestiones de historia en fin el papel que tiene la conciencia la memoria histórica pero también su articulación sistemática como filosofía en el presente en relación a pedagogías que se han articulado desde el sur y con las que usted pues también ha establecido un diálogo y también crítica, matiz etcétera como es el caso de Freire ¿no? quien como es sabido plantea una pedagogía el oprimido que a su juicio pues es muy difícil que vaya más allá de la conciencia a la opresión y que sepa digamos salir de la especie como espiral de la opresión y su conciencia pero también combinar esa teoría con la crítica de Iván Illich al modelo curricular ¿no? de promoción idiotesca de los de los tecnocientíficos a través de la enseñanza superior y por último Darcy Ribeiro con esa idea de una verdadera educación asentada sobre valores latinoamericanos sobre este último tema si quisiera señalar en qué consistiría esa universidad que recuperara valores pues como los que asentaron esta universidad en la que nos encontramos a día de hoy ¿no? la UNAM con la idea de Vasconcelos peligrosa por sus pues derivas quizás racistas ¿no? de que por mi raza hablara de espíritu ¿no? bueno habría que empezar por esto último efectivamente no se puede compartir el racismo de Vasconcelos sino que lo que habría que buscar aquí es este ¿cómo hacemos para recuperar la labor de universidades verdaderamente públicas donde la autonomía sea ejercida en plenitud por la comunidad universitaria completa y asumiendo las responsabilidades que la vida pública exige porque lo que nos ha afectado terriblemente ha sido estos procesos de neoliberalización de nuestras universidades donde se han convertido a pesar de ser universidades públicas en donde lo que interesa es la competencia lo que interesa es los aportes económicos lo que interesa es finalmente el dinero quien paga manda etcétera etcétera entonces frente a eso es donde tenemos que hacer una labor muy importante y esa labor está íntimamente relacionada con la labor de intercomunicación entre medios de nuestras universidades ¿para qué? justamente para que lo que se está produciendo en la región lo podamos conocer y podamos participar del debate conjunto y que no sea no es que yo lo trabajo aquí pero lo discuto con Londres o lo discuto con Chicago no, no, no y por qué no lo discute aquí y lo discutimos entre nosotros entonces hay esa labor de conjunto que hacer y al mismo tiempo esto tendría que estar acompañado de la posibilidad de que nuestros estudiantes vayan a compartir esas experiencias porque eso es fundamental yo siempre les pongo de ejemplo que una vez un muchacho se subió a una moto y hubo unas consecuencias muy importantes de se subir a la moto bueno ahora hay que subirse a lo que sea pero recorrer la región conocerla en vivo y en directo es muy diferente a solo quedarnos en términos de referencias externas que suelen ser muy deformantes particularmente de los medios que yo creo que habría que llamar de desinformación pero además tenemos ahora elementos tecnológicos que también nos podemos aprovechar entonces a través de estos elementos nos podemos acercar sí no es lo mismo que el cara a cara no, claro que no no es lo mismo que estar conviviendo etcétera pero por lo menos es un mecanismo que podemos ir aprovechando como una probadita inicial entonces por ahí me parece que va la preocupación y el esfuerzo fundamental de estos de este proceso de neoliberalización es aniquilar todo lo que pueda significar una perspectiva crítica entonces si la crítica molesta para afuera bueno pues nada muchas gracias Horacio por la entrevista y nada hasta la próxima ya ojalá